Al menos tres funcionarios diplomáticos del gobierno de Nicaragua han sido removidos de sus cargos, según una publicación en la Gaceta Diario Oficial. Se trata de los ministros consejeros en Bélgica, Chile y en Ginebra. La primera es Irania Venerio Fernández, quien recientemente fue nombrada como embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea. Hoy se hizo público a través de otra publicación en la Gaceta, la remoción de su cargo como consejera en la Embajada de Bélgica. También se dejó sin efecto el cargo como ministra consejera con funciones consulares en la Embajada de Chile a Lilian del Carmen Méndez Flores, además de la remoción del cargo de ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Ginebra, Confederación Suiza a Álvaro Fernando Murillo Centeno. Esta información también fue confirmada por la vocera del gobierno, Rosario Murillo, en su alocución de mediodía. Hoy en Chile nuestra embajadora, compañera Lilian Méndez Torres, presentó copias de estilo a la directora general de ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadora Marta Shalhub Romero. Ha sido acreditada Lilian y está ya trabajando duramente en toda la parte científica, cultural, vínculos históricos de nuestros pueblos. Allá estuvo Darío. A nosotros nos hermanan vínculos, vínculos eternos. La cultura es cierto que va cambiando, pero el arte es eterno. Y ahí estamos con Lilian Méndez Chile y sentimos que nos represente sobre todo a las mujeres nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.